Gracias, muchísimas gracias por seguir con nosotros en este Día del Niño en Tu Casa TV. En directo, precisamente los tiempos de los trompos y las canicas quedaron atrás. Hoy los niños prefieren teléfonos inteligentes, tabletas o juegos de video. El 26% de los papás piensa que sus hijos se inclinan por los gadgets antes que incluso salir de vacaciones o las mascotas. A pesar de todo, al 70% de los padres aún le preocupa el hecho de que sus niños pasen demasiado tiempo frente a una pantalla. Los gadgets son lo de hoy y dejarán este día una derrama de 20 mil 400 millones de pesos en suelo mexicano. Según la Concanaco Servitur, el aumento en las ventas de artículos electrónicos es del 4% en relación con el año pasado. Los gadgets han desplazado a los juguetes de generaciones pasadas, exceptuando a los que están basados en películas de superhéroes y cómics. Para hablar a fondo del tema, nos enlazamos con el doctor César Rebolledo, quien es sociólogo e investigador en la Universidad Lasalle. Muchas gracias, doctor Rebolledo, por tomar la llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. ¿Por qué prefieren los niños actuales en lugar de una mascota o ir de vacaciones, una tableta o un teléfono inteligente, doctor? Ok, ahora hay muchos estudios que están demostrando que los niños utilizan los gadgets para socializar. Se suele pensar que los dispositivos electrónicos aíslan a los niños del entorno, que hacen que ellos prefieran estar solos. ¿No es así, doctor? ¿No los aísla? No necesariamente. Nosotros tenemos que pensar que hay nuevas formas de socialización y que finalmente el uso de nuevas tecnologías hace que nosotros enfrentemos nuevas preguntas sobre lo que somos, sobre cómo actuamos y específicamente sobre cómo nosotros vamos a educar a las futuras generaciones. ¿Es peligroso, César Rebolledo, dejar a los niños todo el día con la tableta o con los juegos de video o con el smartphone? ¿Es peligroso si no se generan candados de seguridad y los padres descuidan y dejan abiertas las redes para que los niños puedan consumir lo que sea? Obviamente, organismos como la ONU o la UNICEF están muy preocupados sobre los temas de seguridad porque ponen a los niños en un ambiente inseguro donde quizá sean presa de delitos graves por parte de la pedofilia, por ejemplo, del crimen organizado, etc. Sin embargo, a nivel de socialización, a nivel de aislamiento, no está demostrado aún que esto tenga reales consecuencias en el desarrollo de los niños. Al contrario, yo creo que se habla más sobre el desarrollo de estrategias, sobre cómo el juego y estos dispositivos ayudan a los niños a generar capacidades de abstracción mayores. Eso está por ver, estamos creo que muy cerca en el tiempo como para poder saber qué pasará con estas nuevas generaciones y la tecnología. Oiga, doctor, pero no todo mundo tiene dispositivos, gadgets, no todo mundo tiene acceso a Internet, aunque pareciera que sí, ¿verdad? Sí, eso es una observación muy correcta. De pronto nosotros solemos generalizar y pensar que todos estamos conectados a Internet o usamos este tipo de aparatos. El 50% de nuestra población está desconectado de la red, no tiene acceso a Internet, no utiliza tabletas, no utiliza teléfonos celulares. Entonces hay que ser realistas en este término, estamos hablando de sociedades urbanas como la nuestra, sociedades donde sí hay este tipo de recursos y suele verse esto como una ventaja. Más bien se piensa que los niños o las personas que no están conectadas a la red y al mundo tecnológico están en desventaja, en verdadero aislamiento. Por eso les decía que no necesariamente estar desconectado de Internet puede ser algo bueno. ¿Y qué hacemos? Si mi niño me llora porque quiere un gadget, quiere una tableta, quiere un juego de video, ¿tengo que cumplirle el capricho o qué debo hacer con exactitud, doctor? Sí, hay una preocupación en el ámbito académico respecto a ese tema. Hay una investigación en este momento que se desarrolla a nivel mundial sobre cuál es la relación que establecen los padres con sus hijos mediada por la tecnología. Es decir, la tecnología está mediando nuestra relación cotidiana con los niños. Los padres pasan mucho tiempo de convivencia tratando de negociar cuánto tiempo se va a utilizar o no un teléfono o una tableta. Eso es preocupante porque se pierden o se hacen de lado todos otros mecanismos de relación. O sea, dejamos de charlar sobre nuestras actividades cotidianas, dejamos de convivir, dejamos de jugar, porque esto se convierte en una pelea eterna. Y también es una pelea que cuesta, porque finalmente estar conectado a estos dispositivos y a estos juegos genera una serie de cobros interminables, porque se vuelven dependientes también a esto. Entonces, específicamente hay como una moda para jugar en línea, jugar conectados con amigos, y es ahí donde se generan muchos recursos que deberíamos de comenzarnos a preguntar hacia dónde van, a quiénes están beneficiando. Muy bien, doctor César Rebolledo, sociólogo e investigador de la Universidad Lasalle, muchísimas gracias por tratar a fondo este tema. Muchísimas gracias. Así es, atento en esta hora. Gracias, qué amable. Muy bien, vamos a enlazarnos con Sandra Moreno, pero eso va a ser más adelante. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos le tendremos más a usted. Usted no le cambie, volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!